Se están pidiendo una solución, en este caso, a Tierra y Hábitat, mediante la entrega de lotes. Hay gente que tiene bebé, tiene familia, y van a Tierra y Hábitat. Hace tres años estaba esperando un sorteo, estaba chiquita descapacitada, con síndrome de drog, y necesita, está desesperada la gente, ¿me entiendes? No tiene donde viví. A ver, ¿cómo se vive acá? Usted lo sabe muy bien, hace dos años que viví acá prácticamente. Sí, dos años que estoy yo acá. Y acá no tenemos luz, no tenemos agua, tenemos que ir a buscar agua a la plaza, y después cada noche con linterna, vela, y con el riesgo de que se prenda fuego, porque son todo cartón. Todo precario. Todo precario, plástico. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dice Tierra y Hábitat? Doctor Sarmiento, ¿qué opina de esto? Tierra y Hábitat, yo fui ayer, tuve una reunión, ellos no se hacen cargo. ¿Por qué? Porque es zona no habitable. A ver, ¿es zona no habitable por qué? Porque está la depuradora y está el vertedero a 150 metros. Ahora, si uno tiene en cuenta que es zona no habitable por la depuradora, por el vertedero, ¿cómo se explica que hay 300 casas en lo que es el barrio de justicia? El barrio de justicia y el gobierno le dio, el gobierno le dio con todos los servicios. Es contradictorio lo que hace el gobierno, ¿me entiendes? ¿Esa sería zona no habitable también? También, es zona no habitable, ya sabe, sabe el gobierno y saben todo que no es zona no habitable y el gobierno le metió gente ahí. ¿Y por qué nosotros no podemos estar acá? Nosotros queremos estar acá, ¿me entiendes? Nosotros no hacemos cargo de nuestra integridad física, ¿me entiendes? Porque necesitamos, no hay nada. ¿Cuánto vamos a esperar al sorteo? No tienen otra opción. Nos dijeron un formulario y nos dijeron que presentemos en la semana que viene. ¿Y cuándo nos van a sortear? Atrás de nosotros hay 2.000, 3.000, 4.000 gente, ¿me entiendes? ¿Y cuándo nos van a sortear a nosotros? Hoy, ¿cuántas personas, cuántas familias están asentadas? 37 familias de acá. ¿Usted presentó en algún momento papeles en Tierra de Hábitat? En el IPV tengo, por eso, los papeles, pero nunca me salió nada. Y ahora en Tierra de Hábitat todos le dijeron, vinimos y comentamos a todos, que nos dieron para sacar el formulario y para que hagan la carpeta. Ambiental, carpeta. Claro, la carpeta, y que entraríamos, ahora hay sorteo el 20 hasta diciembre. Pero va a ser lo mismo, porque hay gente acá que tiene expedientes de 7 años, 13 años, así. O sea, la familia que está acá es porque realmente se cansó de esperar, cumplió todos los requisitos y nunca tuvo la opción de un terreno. Claro. Pero la chica también tiene un bebé recién nacido. Hay muchos chicos acá que necesitan. O sea, en realidad todo necesita. La mayoría de los chicos trabajan acá en el Tierra. ¿No creen en una solución por parte del gobierno o sí? No. ¿Van a salir de acá? Eso estaban esperando un orden de la fiscalía para ver si nos vamos o nos quedamos. Yo, por ejemplo, yo dije, si a mí me sacan, yo me encadeno, que me den una solución. Bueno, están pidiendo urgente una solución, ¿no? Ya sabemos, todos coincidimos en que es un lugar no habitable, ¿no? Hay mucha contaminación, es muy peligroso. Lo que sí no tiene...